Poblanos y turistas ya pueden recrearse en un parque moderno, seguro y funcional. El gobernador de Puebla, Tony Gally, y el presidente municipal, Luis Bank, inauguraron la modernización del Paseo Bravo, uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad, resaltando que con este tipo de inversiones la entidad cuenta con economía sólida. Y lo que tenemos que seguir haciendo es eso, para crear más inversiones y más confianza. La confianza es la que nos ha llevado a hacer esto. Con una inversión de 19.3 millones de pesos, se dio mantenimiento a las fuentes, así como a las áreas verdes, se colocaron macetones, 20 bancas, 10 mesas de picnic, 3 ventanas ciudadanas y se rehabilitó el kiosco, el cual cuenta con iluminación y pergolado. Además, se dignificó la zona comercial, donde los vendedores pagarán una renta para garantizar el mantenimiento del lugar. Esta es la nueva zona comercial del Paseo Bravo, donde se han colocado locales modernos y vanguardistas y se ha permitido la venta de algunos alimentos, por ejemplo, frituras y también los tradicionales algodones. Por lo menos, un millón 500 mil personas son beneficiadas con estas obras de modernización y embellecimiento del lugar. En tanto que el presidente municipal, Luis Bank, dijo que con la recuperación de espacios, suceden ocho cosas positivas, entre ellas la plusvalía. Recuperar el Paseo Bravo, nuestro Paseo Bravo, nos permite vivir juntos una nueva realidad, nos permite sobre todo vivir y construir una ciudad más ordenada, más justa, pero sobre todo más humana. Finalmente, el mandatario estatal hizo un llamado para respetar el mobiliario urbano. Para cuidar todos estos espacios públicos que han costado tanto trabajo, que han costado tanto dinero, pero es su dinero el que se invierte en ese Parque Juárez, en el Parque Amalucan, en lo que se hizo en toda la Avenida Juárez. Con imágenes de Alejandro Sánchez, Anacelia Lara, Noticieros Televisa.